¡Triple femicidio! Baño de sangre en Mendoza. Un profesor de artes marciales mató a su novia y a otras dos mujeres. También agredió a una beba de 10 meses y a un chico de 11 años que están internados en grave estado. Después intentó suicidarse en su celda. Hoy en vivo, ¿cómo actúa un psicópata? Y todos los detalles del femicidio que conmueve a todo el país. Impotencia, dolor, indignación, fuerte repudio por la matanza de animales salvajes. Sigue la polémica por las escabrosas fotos de Victoria Banucci y Matías Garfunkel posando con sus presas como trofeo. La ex modelo y el empresario afirman que son víctimas de una campaña extorsiva que viola su intimidad. Lamentablemente no son los únicos. Hoy te mostramos otros famosos que también matan animales por placer. Rocío Oliva elige el diario de Mariana. DDM a solas con la novia de Diego Maradona. Aquí tenemos para seguir viviendo varios años en Dubái. Hoy en vivo y exclusivo rompe el silencio Rocío Oliva. En instantes en el diario de Mariana. ¡Bravo Mariana! ¡Bravo! Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar en el día de hoy. Sigue toda la polémica con las fotos de Garfunkel y Banucci, pero nos vamos a ocupar del terrible crimen en Mendoza, horroroso lo que ha sucedido realmente, este triple femicidio. Este hombre que mató a su ex-mujer, a la tía de la ex-mujer, a la madre de la ex-mujer, la bisabuela de su hijita, a quien también acuchilló una bebé de 10 meses. Y también acuchilló a uno de los hijos de su ex-mujer, que no lo mató de casualidad, está muy grave, internado. Y otro de los hijos logró escapar. Se metió dentro del baúl de un auto. Realmente es impresionante lo que ha hecho este chico, el instinto de supervivencia para analizar. Se metió dentro del baúl de un auto, allí estuvo 6 horas esperando para salir y luego dar aviso a la policía. Y así, quizás, poder esclarecer esto, porque el hombre había intentado hacer todo como para tapar los hechos. Había dejado velas encendidas y todo el gas abierto como para que estalle todo en mil pedazos. Y fue a un hospital y se hizo atender por las heridas que la gente a la que había agredido y asesinado había intentado defenderse y lo había lastimado. Y así fue como se lo descubrió. Él dice que... ¿Cómo fue la frase exacta que dijo? Me hicieron sacar. Me hicieron sacar. Vos sabés, Mariana, que esto que planteabas al final, esta idea de que esta persona, llamada Daniel Salazar, de 30 años, instructor de artes marciales de taekwondo, precisamente, esto que marcabas al final, de que intentó borrar la escena, de que intentó borrar las pruebas, era, según los fiscales que estaban investigando y los que tenían acceso al expediente, una de las situaciones que más lo comprometía, porque denotaba que él estaba perfectamente consciente de lo que acababa de hacer. Acababa de asesinar a tres mujeres. Y, además, él entendía que había asesinado a dos chicos también. Bien, recordemos que él se iba, él dejaba la escena del crimen con los dos chicos que él podía presumir que había asesinado. Su bebita de 10 meses. Una bebita de 10 meses. Y el caso de... Que era su hija, además. Que aparentemente era su hija, la primera de las mujeres asesinadas. La cuchillola en el cuello. Es realmente... Es atroz, ¿no? El jefe... Perdón, el... Sí, el ministro de Seguridad, perdón. Sí, exactamente. El ministro de Seguridad de Mendoza dijo que era un psicópata. Aparentemente no mostraba ningún tipo de rasgo de arrepentimiento de lo que había sucedido. Pero vamos a analizar esto a fondo. No solo porque venimos hablando de todos los casos de violencia de género que se siguen multiplicando y que, bueno, quizás ahora tienen mayor también difusión, ¿no es cierto? Y por eso se habla del tema, ¿no? Pero esto sucede y este tipo de situaciones tan graves... No es la primera vez que sucede, ¿no? Pero imagínense una persona... ¿Cómo tiene que estar psicológicamente para hacer semejante atrocidad, no? No solamente matar a la exmujer, matar a la tía, a la señora que estaba postrada, a la abuela de los chicos. 90 años. 90 años. La dego yo directamente. El hombre era un experto en artes marciales. Y, bueno, obviamente sabía cómo defenderse y cómo atacar. Tenemos un informe. Luego vamos a hablar con Juan Manuel Brindisi, psicólogo, para un poquito ir a fondo con el perfil de este hombre que se llama Daniel Salazar, el asesino, y el doctor Cristian Poletti, abogado penalista que nos acompaña siempre dando su punto de vista sobre estos casos. Siempre tocan casos terribles. Terribles, sí. La verdad, Cristian. Bueno, vamos al informe primero. Adelante. Daniel Salazar Aceituno. Tiene 30 años. Es oriundo de Santa Cruz, pero residía en Mendoza. Es médico de profesión y profesor de artes marciales por vocación. No registraba ningún antecedente por violencia de género. Sin embargo, en la madrugada del domingo, desató un baño de sangre que causó conmoción en todo el país. El hombre, el sindicado como asesino de su pareja, su suegra, y también de un bebé, su cuñada también, obviamente, bueno, se habría entregado ahí, o por lo menos habría sido detenido en el hospital central de la ciudad de Mendoza. Las víctimas de esta masacre son Claudia Lorena Arias, de 30 años, con quien el asesino tendría un vínculo de pareja. Marta Susana Ortiz, de 45, y la abuela Silda Vicenta Díaz, de 90 años. Además, resultaron heridos una beba de apenas 10 meses y un niño de 11 años, que permanecen internados en estado delicado en el hospital Noti de Mendoza. Antes de huir de la escena, el asesino intentó borrar las huellas del crimen, dejando una vela encendida y la llave del gas abierta para provocar una explosión. Entró recién, ustedes mismos tal vez lo vieron, entró toda la gente de científica a investigar la casa, salieron rápido porque había dejado abierto el gas de una vela encendida. Con lo cual, esa actitud posterior al delito es típica de alguien que tiene manejo y control de la situación. Es decir, que este estaba un tipo que plenamente, en uso de sus condiciones mentales, realizó esta masacre. En las últimas semanas, Mendoza se convirtió en la provincia de Argentina que ostenta el espeluznante récord de registrar 7 femicidios en un mes. Además de las 3 mujeres asesinadas en este horrendo crimen, las otras 4 víctimas son Julieta González, de 21 años. Desapareció el día de la primavera y apareció muerta 6 días después, atada de pies y manos. El principal sospechoso es su ex novio, Andrés Di Césare. Con esta irritante frase, el triple femicida de Mendoza, Daniel Salazar Aceituno, intentó justificar el baño de sangre que desató en la madrugada del domingo. Horas más tarde, intentó suicidarse en la celda de la comisaría séptima de Godoy Cruz, donde estuvo encerrado antes de ser derivado a la penitenciaría provincial. Quisiera arrancar hablando de la historia de Bautista, el chico que sobrevivió, el otro hijo. También tienen una hija que no estaba en ese momento, que se salvó. Pero el nene de 8 años, que veía cómo este asesino le quitaba la vida a su madre, a su tía, a su abuela, a su hermanita de 10 meses, a su hermano de 11 años y que escapó y se metió en el baúl de un auto. Contame un poco cómo fue y aparte cómo pidió auxilio, porque es desgarrador realmente. La secuencia es terrorífica, es digna una película de terror y de las más violentas de todas, porque Bautista, este nene que decía vos de 8 años, no encontró rápidamente el escondite perfecto que resultó ser finalmente el baúl del auto de su tía asesinada por este hombre, Daniel, sino que al principio cuando empezó a ver el horror de lo que estaba ocurriendo, intentó esconderse detrás de una planta en el patio. Daniel, este hombre, lo vio y lo persiguió también para atentar contra su propia vida. Se empezó a matar a todos los que estaban ahí. Este chiquito pudo escaparse de la casa, salió de la casa, ahí se dio cuenta que no iba a poder hacer nada, que no iba a poder escaparse. Este hombre, Daniel, se quedó adentro asesinando al resto de las mujeres de la familia. En ese momento, este nene de 8 años, recordemos la edad, porque es impresionante la actitud de la supervivencia y la capacidad para tomar decisiones en esa situación tan violenta. Este nene tomó al perro de la familia, que se llama Coco, exactamente, tomó al perro de la familia, un celular que él también tenía y se metió en el baúl entreabierto de su tía, del auto de su tía que estaba adentro de la casa. Y lo dejó entreabierto. Exacto, y allí se quedó, él lo cierra desde adentro. De hecho, según las huellas de sangre, algunos investigadores creen que incluso este hombre, Daniel, intentó abrir el baúl sabiendo que este chiquito estaba ahí y no pudo. O sea, que él se mete y se encierra. Sí, se encierra el baúl. ¿Y cómo pensaba salir de ahí? Bueno, finalmente, aterrorizado, esperó muchas horas, como decías vos, seis horas ahí adentro, porque esto había ocurrido la noche anterior, y él recién a la mañana del día siguiente, a través de ese celular que él tenía, llama a Mirta, que es la otra abuela que tenía, y le dice, y esto me parece un detalle impresionante, llamá a cinco ambulancias. Daniel mató a mamá. Llamá a cinco ambulancias, justamente cinco eran las víctimas que pensábamos que había en ese momento, que el chiquito pensaba que había en ese momento. Recordemos, las tres mujeres de la casa, su madre, su tía, su abuela, y sus dos hermanos, el de once y la bebita de diez meses. Estar seis horas ante el baúl de un auto, ya me resulta aterradora, ¿no? O sea, el miedo que tenés que tener para que esa sea tu opción de sobrevivir. Claramente te da la sensación de que te vas a ahogar, más estás con un perro. Y esta sensación, yo imaginaba también la sensación de desesperación, ante esta instancia en la cual, insisto, esto según las manchas de sangre no está del todo comprobado, pero aparentemente este hombre habría intentado abrir el baúl con el chiquito adentro, lo cual también debe haber sido una situación muy desesperante, pero así todo este nene de ocho años tuvo la luz. ¿Y cómo sale del baúl? Porque cuando llama, le llama y pide rescate. ¿Pide desde adentro del baúl? Claro, desde adentro, con el celular. Ah, porque yo había escuchado algo, que había una caja de herramientas, que él mismo había logrado abrir el baúl, ya me parecía como... La información que surge desde la fiscalía, desde los investigadores, estas primeras horas, está toda en etapa preliminar, es que él con ese celular que tenía logra comunicarse y hace este pedido, insisto, tan particular. Seis horas después, no pudo comunicarse antes por el miedo de sentirlo alrededor. Exactamente, y esta cosa tan particular de haber dicho, llamá a cinco ambulancias, Daniel mató a mamá, y bueno, a partir de ahí los investigadores llegan y aparece todo, y recordemos que este hombre no solamente dejó la vela encendida y el gas abierto para intentar generar una explosión, sino que había además generado una coartada vinculada a un robo. De hecho, cuando llega al hospital, porque él había quedado herido, como decías vos, en un tendón de la mano derecha, dice que había sido lastimado por delincuentes que habían intentado asaltarlo. En el hospital lo atendieron, pero se dieron cuenta, tienen mucha experiencia con este tipo de casos, alertaron a la policía que para ese momento ya lo estaba buscando. Mariana, y la polémica que siempre nos genera el acceso de los chicos a la tecnología, en este caso, termina siendo su salvación, porque no solo tiene noción de cómo manejar un teléfono, sino de lo que es el 9-11. Llamó el 9-11. Claro. Llamó la abuela primero, ¿no? Y también llamó el 9-11. Ahí le avisa, trae cinco ambulancias, Daniel Mató. Esto, por supuesto, es un crimen espantoso, horrendo. Uno no puede imaginar una crueldad mayor, ¿no es cierto? Pero esto está en el marco de una cantidad de femicidios que venimos contando, sufriendo día a día. Una semana después de la marcha, de una nueva marcha, de una menos, vivas, nos queremos, era justamente la convocatoria. Y esto está sucediendo, ¿no? Esto, no sé, esta violencia desmedida. Le quiero preguntar a Juan Manuel Brindisi, que es el psicólogo que hoy nos visita. Juan Manuel, que dijo el Ministro de Seguridad, es un psicópata. Se puede poner en el marco de un psicópata esto, pero además es una persona que tiene un nivel de violencia extremo, porque, digo, hacer una cosa así, no es alguien que... No solo no es alguien que está bien, sino es una construcción de algo, digo, no se produce de un día para el otro una persona así, ¿no? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Generalmente, Mariana, ante estos hechos donde hay masacres tan grandes y hay tanta violencia, generalmente, no digo en este caso, porque siempre tiene que haber especialistas que pericien y que se fijen bien cuál es la estructura clínica. Pero generalmente vos podés tener psicópatas perversos, ¿no? Por un lado, y psicóticos, personas con psicosis, por el otro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un psicópata perverso? Lo primero que tenemos que decir es que es una persona que sabe lo que está haciendo. No es una persona que está delirando, no es una persona que ha perdido el principio de realidad, sino que sabe efectivamente qué es lo que está haciendo y a pesar de eso lo hace. Es lo primero que hay que decir, porque ahí es donde está esta imbrincación entre lo que es la psicología y la psiquiatría junto con el derecho, porque sería punible en caso de ser un psicópata. O sea, quedaría afuera la posibilidad de una emoción violenta, ¿verdad, Cristian? Sí, en realidad lo que queda afuera es la circunstancia de tomarlo como inimputable en general. El psicópata es simplemente malo, no es que no entiende lo que hace. No le importa. No le importa. Por ahora la justicia lo ha tomado como imputable. Es decir, se le puede imputar el delito y además una cosa que es muy loco, el tipo era médico. No, no estaba recibido todavía. Pero una persona que estudió para salvar a otra gente y termina matando a tantos. Y una de las versiones es que él no quería, que era la fiscal, es que él no quería que naciera la bebita. Y que, bueno, cuando va, concurre a la casa, porque de hecho no iba, concurre a la casa para charlar por el tema de lo que recibía por mes, que la madre le decía que le pasaron una cuota por mes, ahí se... Sí, un tema de filiación fue el verdadero motivo por el cual arranca esta discusión. ¿Qué hubiera sido eso? Cualquier otra cosa, ¿no? Porque convengamos que un tipo que es capaz de hacer esto, digamos, cualquiera puede ser el disparador. Sí, efectivamente. Hay un rasgo principalmente cuando hablamos de un psicópata perverso, que es la impulsividad. Pensemos una cosa. Una persona que no siente culpa o que tiene la incapacidad de estructurar de sentir culpa y de sentir angustia, pensemos que está libre de todos los que son los actos inhibitorios. Entonces ahí hay como un cortocircuito que va directamente entre lo que siente y la acción, ¿sí? Como para más o menos ir por el cauce que vos decías anteriormente, que esto no es de un día para el otro, sino que esto es algo que se venía construyendo. En caso de ser un psicópata perverso, ¿cuál es otra de las características que la angustia del otro, la angustia de las otras personas, no es un freno, sino todo lo contrario? Es lo que precisamente está buscando. Y con respecto al niño, lo que es admirable es la pulsión de autoconservación. Vos fíjate una cosa, reacciona con mayor sangre fría, reacciona con mayor frialdad y reacciona con una toma de decisiones, tal vez mucho más grande que lo que puede llegar a ser un adulto al no quedar presa del pánico. ¿Por qué? ¿Qué escena se estaba dando adentro de la casa, Mariana? Algo que tiene un nombre específico, que se llama la escena de lo siniestro. ¿Qué es la escena de lo siniestro? Donde lo familiar se vuelve extraño. Aquella persona que era el padre de la hermana, aquella persona que en su momento había sido pareja de la familia, aquella persona que había sido también su propio profesor. El Daniel, como le decía él. Efectivamente, aquella persona que era del ámbito familiar, se vuelve extraño y mata a toda la familia, y también lo quiere matar a él, ¿no? Es decir... El peor de los escenarios. Efectivamente, ante el peor de los escenarios, están la pulsión de autoconservación. Ahora, ¿cómo que eso psicológicamente? Dios mío. Bueno, esto es la otra arista cuando hablamos de los femicidios, que son los chicos que quedan con las madres asesinadas y con los padres encarcelados. Este caso no era el padre, pero generalmente es padre encarcelado, madre asesinada. Donde vive en esta escena de lo siniestro, y donde ahí hay que contener. Desde lo psicológico tiene que estar la otra parte que queda de la familia, tiene que haber un acompañamiento. Pero también, ¿sabés qué? Más que nada, Mariana, tiene que ver el registro que ha quedado en ese chico para que esto, el día de mañana, pueda distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, los hijos del femicidio... Porque si aquel que debería cuidarlo es el que le estaba quitando la vida a la madre. Efectivamente. Eso tiene el nombre específico de lo siniestro. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que lo familiar se vuelva extraño y se vuelva enemigo. Que mate a su familia y que lo quiera matar a él. Y ante esto, el chico, no solamente que se protege, sino que además piensa, dentro de los escenarios que tiene, sistemáticamente, cómo puede salvar su propia vida. La pulsión de vida, ¿qué es? Es un mecanismo que tiene todo ser humano para poder conservar su propia vida y además salva al perro. Es cierto. Además, salva al perro. Y dice, el Daniel mató a mamá. Sí, sí, sí. O sea, que él sabía que su mamá estaba muerta. Pide las cinco ambulancias. Porque presumía que sus dos hermanos también estaban muertos. Sí, o podían estar vivos aún, pero de su mamá no lo dudaba. O sea, indudablemente, la primera víctima fue la madre. O sea, todo esto se va a reconstruir a partir del relato de este pobre chico de ocho años que es el testigo. Claro. Y aparte la escena que ha visto, ¿no? Porque los homicidios a cuchillos tienen escenas del crimen terribles. Terribles. Lo que ha visto ese chico en ese lugar, desde el charco de sangre hasta un montón de circunstancias más. Los policías que llegaron dijeron que la escena era dantesca, que la escena era... La imagen de una persona acuchillando a un bebé... Ahí se impresiona. Claro, se puede creer. A un chico de 11 años le perforó el hígado, le hizo otra perforación gástrica, no sé, tiene dos heridas en el páncreas. Sí, incluso una en el cuero cabelludo también. Es un nivel de violencia que realmente uno no puede creer que esto surja de un ser humano. Sí, de la realidad que habla de la explosión de emoción que es... No hablo de emoción violenta como formato jurídico, ¿no? Pero sino de la explosión de emoción que significa cometer un homicidio, ¿no? Y siempre sucede en esas cosas. Pero Cristian, perpetua. No, bueno, acá indudablemente es un homicidio agravado. Después verán si es un femicidio, es una violencia de esto, o es un homicidio agravado por el vínculo. Pero cualquiera de las figuras que está nombrando son todas perpetuas. Pero todas ellas son del artículo 80 que son perpetuas. ¿Qué estrategia judicial para relatar él como para poder... Y en estos casos seguramente incluso las circunstancias del hecho lo llevan a plantear algún tema que tiene que ver con la inimputabilidad o rozar la inimputabilidad como si fuera... Esa frase, esa frase siniestra que él dice. Claro, me sacaron. Me sacaron. Me sacaron significa... Ellos provocaron a ellos, ellos son las culpables. Desde lo jurídico se me produjo un clic que hizo que yo en ese momento no supiera lo que estoy haciendo. La típica explicación de un violento, ¿no? Él no es responsable, el otro hace algo para que él haga... Ahora, ¿cómo cuesta poner la carátula de femicidio? ¿Cómo les cuesta a los jueces de todo el país? No, pero tiene una razón de ser. Salvo el caso Ángeles que fue como... Pero tiene una razón de ser porque es muy ardua la prueba específica del dolo. Y eso es lo que tiene que hacer el fiscal. El fiscal tiene que decir que la mató por el simple hecho de ser mujer. Está bien. Entonces, es preferible ir probando otras cosas más fáciles. Cristian, pero perdón, si hay una mujer desarmada, una familia desarmada, un hombre con, además, la diferencia física, la simetría física, un hombre deportista, encima armado, ¿hay que pensar mucho más para cambiar la carátula? No, yo coincido con vos, pero hay ciertos tecnicismos que hacen que, a veces, los encargados de llevar adelante la acusación digan ¿para qué me voy a poner a pensar en esto? Si tengo esto, que me va a dar el mismo resultado. Eso, más que nada, se recuestan por el dolo. Pero por ese caso, el femicidio estaría, para mí, en este caso, el femicidio es claro con respecto a la que era la pareja. Los demás parecen haber muerto en función de tapar el crimen. Entonces ya pierde el concepto de femicidio. El primer análisis pasa por ese lado. Yo lo que quería hacer era cometer este exabrupto de violencia de género hasta el límite, matando a esta mujer que no la puedo ver más viva. Y todos los demás que vieron esto, bueno, los voy matando para que nadie cuente quién fue. Para ocultar el crimen. O sea, que esas crímenes causan también es perpetua. Por eso, un juez, un fiscal, ¿se ponen en este debate que en realidad resulta abstracto? Porque cualquiera de las figuras penales que se aplicaran... Es que sí, es indispensable. Porque después ese fiscal tiene que acompañar todo lo que hizo a la acusación del debate oral. Y en el debate oral va a tener que decir, usted pensaba que iba a hacer esto y por eso preparó todo para hacer esto, esto, esto y eso. Y ese dolo, esa conducta, es distinta en la violencia de género que en el crimen es causa, por ejemplo. Yo en el crimen es causa mato para tapar lo que ya hice. En la violencia de género mato por la cuestión de género. Y aparte, perdón, Mercer, el hecho de que él haya dejado el gas prendido y las velas, se haya querido tapar todo lo que hizo, también me imagino lo terminar... Eso me ayuda a mí a pensar que acá hay alguien pensante, que no hay alguien que explotó, que no hay alguien que no comprendía, aunque sea tangencialmente lo que estaba haciendo. No solo lo comprendió, sino que quiso tapar la posibilidad de que lo sancionaran por eso. Por eso prendió el gas, por eso hizo algo muy propio del psicópata. Fue a exponerse a un hospital público, a jugársela al hospital público. Yo lo hice tan bien que van a creer que me hirieron robándome. Es muy propio, me equivoco, es muy propio del psicópata. Los psicópatas que yo he conocido en tantos años de abogado penalista, tenían eso. Incluso después de haber pasado por toda esta peripecia siniestra, siniestra, incluso iban a eso. Cree que no dejó evidencias. Vamos a hablar con María Teresa Dey, ella es la coordinadora de fiscales de Mendoza, está a cargo de este caso. Muchas gracias por atendernos, María Teresa. Hola, qué tal. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería si nos podía relatar un poco cómo se dieron los hechos o cómo creen ustedes que se dieron los hechos. Bien, este hecho fue terrible. A mí me comunicaron temprano al fiscal que estaba en el lugar, que había tres fallecimientos, inmediatamente que ingresa, después los hacen salir, tanto a la policía como al fiscal, porque había una pérdida de gas. O no pérdida, sino que habían dejado abierto el gas y había una vela prendida, lo cual dificultaba la investigación, o sea, no podían estar ahí adentro. Inmediatamente, bueno, tomaron la ayuda a la policía y, bueno, se procedió a trasladar los cuerpos a la morgue. Se hizo rápidamente porque estaba en un estado bastante sucio, diríamos, todo el lugar como para poder trabajar ahí. Por la sangre. Exactamente. Bueno, y un poco tenemos dos niños heridos. Eso me imagino que ha sido terrible. María Teresa, ¿cómo fue encontrar a un bebé de 10 meses, a la beba así acuchillada y al nene en un estado tan grave? Mire, lo primero que tenemos es que llamaron al 911, fue el servicio coordinado de emergencia, le dio las atenciones a la bebé y al menor de 11, este menor que estaba herido grave, estaba consciente y manifestó, y manifestó a las autoridades policiales y de ahí de la ambulancia quién había sido el autor. Posteriormente, bueno, ellos fueron trasladados, luego ya ingresó el fiscal, ahí encontramos a este niño de 8 años, quien es el que llamó a la abuela, quien se escapó del imputado, y ha relatado que una vez que él se escondió en el auto, se escondió en el baúl, una vez que salió, su hermano de 11 años es quien le facilitó el celular y le dijo que llamara a la abuela. Ah, fue así, entonces, o sea, él logra escapar del baúl del auto, ¿cómo? Él se introduce en el auto escapándose de él. Sí, y se cierra, porque dicen que inclusive había huellas, había huellas de que había huellas con sangre, como que el asesino había intentado abrir el baúl. Lo que se ha encontrado en el patio, que es lo que me informa hoy al mediodía el fiscal, que él estuvo de nuevo hoy en el lugar del hecho, estuvo en la casa y dejó a recuerdo un rastro hemático que había en el patio, en el patio trasero. Eso se está estudiando para ver si es del imputado. Claro, porque el nene en un momento, doctora, disculpe interrumpa, en un momento, antes de esconderse dentro del baúl, lo que había trascendido era que había intentado esconderse detrás de una planta ahí en el patio y que este hombre podría haberlo visto. Claro, el niño, lo ven, que el niño se quiere esconder y lo busca. Y el chico se encierra en el baúl, a mí lo que me llama la atención, por eso le pregunto es, ¿logró abrir él solo el baúl desde adentro? Pues lo cerró totalmente, no es que lo dejó medio abierto el baúl. No, no lo puede haber dejado medio abierto, pues salió. Salió. Lo que hizo fue esconderse de esta persona que estaba lastimando a toda su familia. Y fue, y el hermano estaba consciente, qué desesperación, pobrecito, ese niño de 11 años. Consciente, cuando salió, el de 11 años le facilitó el celular y le dijo que llamara a la abuela. Igual seguía consciente cuando llegaron las ambulancias porque le manifestó a las autoridades quién era el autor. ¿Sí? Qué bárbaro, qué desesperación, ¿no? Qué terrible. ¿Qué se encontraron cuando fueron a, digamos, apresaron a Salazar, el autor del hecho? Mire, estábamos, lo primero que comunicaron era el hecho en sí y a los minutos me llamaron de que estaba aprendido que estaba en el hospital porque esta persona había comparecido y, bueno, las alertas policiales fueron inmediatas. Entonces, cuando ingresó al hospital fue aprendido, estaba lastimado y manifestaba que lo habían robado. Que habían querido robarlo y por eso no era lastimadura. Doctora, ¿cómo se supone que va a ser el proceso? ¿El juicio teniendo en cuenta que los testigos son menores de edad? No, eso no hay ningún inconveniente. No hay inconveniente. O sea, los testigos no solo son ellos, si no tenemos más. Hay testigos, no es que estaban en la casa, pero sí hay varias. Otros, no solamente son declaraciones. ¿Sí? Tenemos huellas hemáticas, tenemos ADN, que todo esto se está estudiando. Piensen que hay huellas por todos lados. También hay... Están realizando las pericias telefónicas, entrecruzamiento de datos. Claro. O sea, son miles de datos. Doctora, ¿esas son las pruebas objetivas? Las primeras pruebas objetivas que tenemos son las declaraciones del menor de 8 años y de la manifestación que realiza ante las autoridades el otro menor que sigue en terapia intensiva y grave. Pero los dos menores... Yo le quería preguntar esto, sobre todo por los dos chicos que les tocó ser testigos de una escena macabra por completo. A ver, ¿se les va a sacar el testimonio en cámara, Gessel, por afuera de lo que va a ser el juicio en sí? ¿Se le hace un tiempo antes? ¿Se les da más tiempo para que preparen? Digo, ¿hay algún asesor que pueda hablar con ellos, que los ayude un poquito a construir y a reconstruir el relato? Por supuesto, pero el menor de 8 años ya declaró. Luego cuando el de 11 se recupere, bueno, se le tomarán las declaraciones con todas las medidas procesales que correspondan. Doctora, yo le quería preguntar porque luego de los crímenes de Julieta, Janet y a Yelén a fines de septiembre, uno de los motivos de la marcha en Mendoza, que debemos decirlo, junto a la mayor cantidad de personas en el país, con más de 6.000 asistencias, pedían la emergencia por femicidio en Mendoza. Yo quería preguntarle cuál era el estado de situación en la provincia. ¿Cuántos femicidios hubo desde comienzo de año hasta ahora? Mire, desde comienzo de año hasta septiembre, que es cuando ocurren los hechos de Janet, de Julieta y de Yelén, teníamos el mismo número que en el 2015. Lo que llamó la atención es que fueron juntas esos tres. En menos de dos días, menos de 48 horas. Exacto, pero el número eran de 9. Y te estoy hablando de la primera circuncripción. Estamos tomando un lugar, que es la zona central de Mendoza y también la zona este, donde funciona el régimen... ¿Y las denuncias por lesiones también? Porque a veces los hechos no llegan a hechos de sangre. Mire, en eso es lo que estamos trabajando mucho, con la unidad fiscal especializada de género, para poder juntar todas estas causas, tanto de lesiones, amenazas o prohibición de acercamiento. Igual se está trabajando mucho en todos los ámbitos, en la legislatura hay una ley, o sea, hay varias leyes de procedimiento nuevas, donde hablan del tema de la reiterancia para la prisión preventiva. Esto ha servido bastante, ya que, como usted mismo dice, los hechos de violencia de género a veces son hechos, desde el punto de vista penal, con poca pena. Pero si tenemos un delito de amenaza, por ejemplo, y luego tenemos otro delito de que viola la prohibición de acercamiento, en este caso ya va el fiscal poder disponer la detención de la persona, o disponer la prisión preventiva. No obstante, que vaya a pasar siempre, pero estoy poniendo que tiene la herramienta para poder disponer con estos hechos, que son realmente, del punto de vista penal, de poca pena, pero no de... La gravedad es bastante. Absolutamente. Porque van aumentando, ¿eh? Cuando van en ascenso. Necesitamos... Estas leyes han venido bien, necesitamos otras leyes que están en la legislatura, que el gobierno la ha presentado, con un procedimiento más rápido y oral, para el tema de estos casos de delitos correccionales, que le llamamos, que son de menos de tres años, con lo cual va a ayudar mucho para el tema de violencia de género. Le quería preguntar por la frase de Salazar, cuando dijo, me sacaron. ¿Es real que dijo eso cuando fue apresado? Yo tengo conocimiento que no. No, el conocimiento que tengo de la declaración es que él no se ubica en ese lugar del hecho, él manifiesta que lo han herido cuando lo quisieron robar. Ah, él sostiene eso. Eso es lo que él ha manifestado. O sea, no se hizo cargo de los hechos. No. Usted está hablando, doctora, de la declaración en sede judicial ya con usted, ¿verdad? Exactamente. Claro. Le quería preguntar, en base a su experiencia, doctora, por ahí me puede responder. ¿Usted cree que este es un caso que se va a resolver rápidamente, que por ahí va a elevarse a juicio rápidamente? Y le pregunto, ¿cree que cabe alguna otra pena o está prácticamente descartado que ustedes del Ministerio Público y después también del juicio oral van a ir con alguna figura que implique una pena de prisión perpetua? No, no, descartado no está. Usted sabe que el tema de la calificación va variando. Claro. Está la investigación penal preparatoria. En este caso estamos en principio, faltan bastantes pruebas. Lo he hablado con el fiscal. El fiscal de la causa es el doctor Garay. ¿Sí? Él está investigando, él está sumando todas las pruebas y es posible que después cambie la calificación o no, o la cambien cuando vaya a elevarlo a juicio. Recién discutíamos sobre la calificación. Y creo que puede ser rápido la elevación a juicio por la cantidad de pruebas que se han juntado. Y prácticamente la flagrancia del delito. Pero recién discutíamos acá en el programa sobre la calificación. ¿Usted ve aquí un femicidio? ¿Ve que esto podría configurar claramente lo que hace poquito, hace dos años, se incorporó como un delito típico, el delito de femicidio? Sí, mire, eso es como le digo que puede cambiar. El fiscal lo está evaluando y lo va a seguir evaluando, pero necesita más pruebas. Usted mismo lo dijo, teníamos primero las declaraciones. Tenemos más declaraciones de vecinos o parientes. A eso hay que sumarle el estudio de las redes sociales. El análisis también de los teléfonos, el análisis de toda la ropa de las víctimas y del victimario, las huellas hemáticas en el lugar y también en la ropa del victimario. ¿Él cuando llega al hospital a atenderse llega con otra ropa? O sea, ¿no llega manchado de sangre o se fue con la misma ropa con la que había cometido el crimen? Mire, aparentemente tenía, algo se habría cambiado, porque tenía, me dicen, una lastimadura en un lugar que no coincide con el pantalón, pero sí en las manos estaba con sangre. El tema es ver todos estos análisis que están realizándose por el laboratorio, que se le van a sumar aún más al fiscal para poder ver bien la calificación. Doctora, ¿cuál fue el desencadenante? Porque una de las versiones, la que dio la hermana de la mamá fallecida, dijo que él no quería saber nada con la bebita y que él había concurrido a la casa solamente por un tema de que la madre le exigía que él le diera dinero por la chiquita. ¿Algo de eso se sabe? ¿Alguno de los chicos manifestó por qué había empezado la discusión? Sí, nosotros tenemos conocimiento que primero no era sido visitante de la casa porque no los conocía, no conocía al resto. Ah, no los conocía. No, eso es lo que tengo de algunas declaraciones. Es más, preguntó dónde quedaba la casa. Sí iba a discutir por el tema de la paternidad porque eso sí manifiestan que hablaban del ADN. Pero esa es la relación que había. O sea, que la única que conocía era a quien fuera su novia, nada más. Y el niño conocía el nombre de la persona, sabía en quién era, pero no sabía. No, aparte, según tenemos entendido, doctora, el nene había participado en algunas competencias en donde él lo había entrenado, ¿no? Claro. De artes marciales, o sea, tenía una relación con el chico. El niño de 11 años. El de 11, al que acuchilló, ¿no? Qué increíble. Claro. El arma no apareció, ¿no? El arma todavía no apareció, o sí. El arma la están buscando dentro del domicilio y también en los alrededores. Teníamos, creo, algunas noticias de algo que se había encontrado, pero no quiero adelantar hasta que no sepamos bien qué es lo que ha pasado. Doctora, cuando él le manifiesta que se trató de un robo y que estaba herido por el robo, ¿usted cree que es la declaración de un psicópata que piensa que hizo todo bien y no dejó ninguna evidencia, o cree que es el consejo de algún asesor legal que pudo haber consultado en esas horas? Lo digo en función de lo que todos creemos. Cuando hay tantas evidencias en contra de una persona, ¿cómo hace esa persona para, en todo caso, ya que no lo reconoce, buscar una estrategia alternativa a la defensa? Mire, no sé lo que ha pensado. Lo que seguí es que rápidamente él fue al hospital. Fue al hospital a pedir ayuda. Doctora, ¿la herida de este hombre puede ser justamente de haberse cortado con el arma blanca con el que apuñaló a la gente, o las mujeres se defendieron? Se supone que hubo una defensa antes de morir. Y eso lo vamos a determinar primero quienes se defendieron, quienes pudieron defenderse. Fue el niño, tal vez, que fue el que más ha atacado. Hay una de las víctimas que tiene golpes en el cráneo, además de las heridas de arma blanca. Pero también hay que determinarlo con el material que se saque de las uñas y de determinados lugares para saber si ha habido defensa y por parte de quién. Claro. Y evidentemente debe haber tenido que haber, digamos, sin duda, la tía ha saltado a defender, ¿no? A la... Lo que dicen es que está mal abonida. La tía es la que tiene los golpes. Por eso. El niño tiene varias heridas. El niño de 11 años. Qué bárbaro. ¿Y en qué estado está? ¿Está mejorando o su estado sigue siendo igual de crítico? Es crítico, pero están estables. No han empeorado. ¿Alguien los representa, doctora, a ellos? Porque a veces también se corre un costado y no se analiza el rol de la víctima secundaria. No, mire, lo que tengo conocimiento es que la abuela está a cargo de los niños. No, pero hablo de legalmente, porque ellos también son víctimas. Más allá de la persona que está enterrada. No, por ahora no tengo conocimiento. No lo he preguntado al fiscal. Estamos totalmente abocados al tema de la prueba y de darle la mayor cantidad de herramientas posibles al fiscal para que pueda... ¿Y cómo está Salazar, el asesino? ¿Cómo está en este momento? ¿Dónde está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? En un momento hubo rumores que fueron desmentidos, que se había tratado de quitar la vida. ¿En qué estado se encuentra psicológicamente y físicamente? Mire, yo tengo conocimiento que ayer, mientras estuvo en la oficina fiscal y ahí en la seccional, estaba tranquilo. Fue revisado por el psiquiatra, que estaba en estado normal. Por eso fue imputado. Y luego fue trasladado a realizarle las curaciones y después trasladado al penal. ¿Y ustedes pudieron tomar la declaración a alguna persona que hubiera estado con él, alguna persona de su familia, algún compañero de trabajo, compañero de él, digamos, del deporte, de artes marciales, alguien que hubiera contado cómo fue la previa antes que él fuera a la casa de la familia? Mire, eso lo tiene el fiscal. Yo le digo cómo estamos trabajando. El fiscal se encarga de la causa y yo me encargo de él las comunicaciones, para que pueda trabajar tranquilo. ¿Había visto, doctora, usted alguna vez un caso así? ¿Antes? No, de estas características no, pero ha habido un cuádruplo homicidio en el año 2011, en diciembre, cuyo autor fue un menor. ¿Y por qué dice estas características? ¿A qué características se refiere? Y estas características de la muerte de tres mujeres, contra los niños también, de perseguirlos, bueno, tiene una serie de características especiales. Ese mismo año también estuvo el cuádruplo... No tienen antecedentes tampoco. Me acuerdo del cuadro de Placrimen de La Plata, donde no había menores, pero sí también había cuatro mujeres en un domicilio, también con cuchillos. Se presumía que era un especialista en arte marcial, Osvaldo de Carateca Martínez, que al final quedó absuelto. Quedó absuelto. Yo lo conocía a él, a mí no me dio para nada la impresión de una asesoría. No, porque era un chico que estudiaba en la facultad, que era novio de una de ellas. Trabajaba en YPF, en Repsol YPF. Pero una vez más, digo, lo que se planteó era la presencia del cuchillo, que era algo que estaba en la casa, digamos, que era como un arma blanca que pertenecía en realidad a quienes eran las víctimas. En este caso también estamos hablando, ¿se puede confirmar que el cuchillo estaba en la casa y no lo trajo el victimario al domicilio? No, eso no lo puedo confirmar. Hasta que se encuentra el arma. ¿Es un elemento importante ese en la causa? Mire, con todas las pruebas que tenemos, es importante, pero no es un elemento. Tenemos declaraciones, tenemos pruebas de laboratorio. Las más importantes van a ser el tema de las pruebas hemáticas, de las pruebas de ADN también. Claro. El tema del entrecruzamiento de datos con los teléfonos. Sí. Hay muchísimos. Pero le pregunto, para quien intenta plantear la idea de la inimputabilidad del victimario, o en todo caso, si no se trató de algo, la emoción violenta, que también se utiliza mucho, ¿no? Digamos, como la situación que se desata el año pasado, el caso de Farré. ¿Se acuerdan? Con su exmujer, cuando estaba a la mañana en el country. Supuestamente estaba en una mediación y terminó todo como terminó, también con arma blanca. Mire, la estrategia defensiva la va a plantear el defensor que tenga. Nosotros, como Ministerio Público Fiscal, me interesa que juntar la mayor cantidad de pruebas y buscar todos los elementos para que el fiscal pueda requerir esta causa a juicio. Yo estaba mirando la foto, ¿no?, de este hombre, ahí con su mano herida, tras las rejas, con una mirada tan desafiante, como si realmente no hubiera arrepentimiento de nada, ¿no? La sensación esa también les dio a ustedes, desde una persona que no estaba arrepentida de lo que había hecho, aún sin confesarlo, ¿no? Evidentemente, él está guardándose este secreto. Mire, la sensación es que estaba tranquilo y así lo manifesté. Después, cuando quiso declarar, porque él quiso declarar, manifestó su misma idea de que él no estaba ahí. No ha reconocido nada. ¿Y es cierto que no había ninguna denuncia contra él? Porque él, digamos, estaba viviendo en Mendoza, pero también es de Santa Cruz. Tanto en Mendoza como en Santa Cruz, ¿hubo alguna vez alguna denuncia por violencia de género contra la mamá fallecida o contra alguna otra mujer? En Mendoza, no. Y en Santa Cruz estará investigando, el fiscal estará preguntando los datos, pero imagínense que si hubiera salido ya me lo hubieran comunicado. ¿Se acercó un familiar, doctora, más allá de que era de Río Gallegos y hace 10 años que vivía en Mendoza, ¿se acercó alguien a verlo, a preguntar por él, No, no tengo conocimiento. No, no he preguntado. Yo había escuchado también que se había encontrado algo que él había posteado en alguna red social, no sé si en su Facebook o dónde. Sí, con los amigos de CrossFit. Con sus amigos, con los que entrenaba, que había dicho que lindo, entrenar con gente que está mal de la cabeza. Compartir esta locura. Compartir el hashtag y la locura, ¿no? Digo, ¿todo eso suma o son elementos que no pueden aportar ningún tipo de dato de superficie psicológico? Mire, eso lo va a evaluar el fiscal. Después, lo que está haciendo es juntar todos los datos concretos del hecho que ayuden a esclarecerlo, a conocer cómo fue la mecánica de los hechos y a poder plantearlo luego ante el tribunal para llevarlo a juicio. Claro, el mismo niño, el de 11 años, va a poder relatar todo, ¿no? Cuando pueda, pobrecito. Ahora, doctora, recién Martín Ciccioli le preguntaba por esta situación de la emoción violenta o no y de alguna cosa que pudiera intentar esgrimir esta persona y usted decía nuestro trabajo para evitar ese tipo de situaciones como fiscales, como Ministerio Público es recolectar pruebas. ¿Qué tipo de prueba puede aparecer en estos casos que pueda justamente probar que esta persona estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió estos asesinatos? ¿Qué estilo de pruebas son las que se tratan de buscar en estos casos? Mire, usted tiene las pericias psiquiátricas que se le han realizado y después la prueba para decir que estaba en otro estado lo tendrá que ver el defensor. Ellos tienen que demostrarlo. Nosotros se le hizo una pericia como siempre antes de imputar y estaba en pleno estado normal, dirían, no tenemos un informe si no hubiera sido declarado imputado y hubiera sido trasladado. O sea, de la pericia no surge ningún dato que pueda acercar a este hombre a un crimen como el que acababa de cometer. O sea, él se manifestó de una manera en su entrevista con el psiquiatra que no dio sensación de haber matado a nadie. Lo que nos dijeron que era imputable. Imputable. O sea, ustedes tienen esta pericia, tienen una pericia que dice que la persona esta, Daniel, es imputable. Sí, si no, no se podría haber imputado. Claro, perfecto. O sea, que algún dato arrojó, claro, sí, evidentemente. Hay que determinar si es imputable o no porque inmediatamente si hubiera estado mal se lo traslada a un hospital. Claro, claro, o sea, eso es muy importante, ¿no? Porque si la pericia hubiera arrojado que es inimputable, es terrible, porque encima ni siquiera tendría un castigo, ¿no? Este terrible crimen. Le agradezco mucho, doctora, sé que está con mucho trabajo, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos dado toda esta explicación. Muchas gracias. Hasta luego. La doctora María Teresa Dey, ya es coordinadora de los fiscales en Mendoza, está a cargo de toda esta investigación. ¿Qué podrías aportar, Cristian, desde tu punto de vista de abogado y penalista de esta situación? ¿Cómo ves un tipo que sigue sosteniendo algo que es insostenible? Pero fíjate la importancia, mirá la importancia que le dio la doctora a la cuestión de las heridas que él presentaba al momento de ir al hospital. Cuando hay homicidios con arma blanca, lo que sucede y más cuando hay múltiples heridas en las víctimas y fundamentalmente heridas en el cuero cabelludo o que han afectado algún hueso, en general el propio homicida se lesiona con el arma. Se lesiona primero porque el arma es un arma, como decía Martín, de las que encuentra en el lugar, no es un arma apta para hacer lo que está haciendo, es decir, no tiene una... Un tope. Un pomo, una cobertura, una cruz que se llama en el cuchillo para que la mano no resbale. La mano no solo está sudada sino que está llena de sangre, entonces resbala más fácilmente sobre la propia hoja. Se termina lastimando. Entonces, los médicos, fundamentalmente los médicos que hacen pericias criminalísticas, rápidamente se dan cuenta que son heridas que se producen al momento de estar ejerciendo una fuerza determinada con el arma blanca. ¿Se importa o no importa encontrar el cuchillo? Con las pruebas que tienen en su contra, o mejor dicho, para sustentar la teoría del caso de la acusación, que de eso estaba hablando, en un proceso penal lo que se procura es ir formando con la información que va llegando a mi escritorio de investigador una teoría del caso. La teoría del caso de la acusación es sumamente clara. Lo que están diciendo es que este personaje fue a esta casa y mató a todo el mundo. Después quiso ocultar por lo que dijo en el hospital y lo sigue manteniendo. Pero sin embargo, yo tengo la acreditación de los geoposicionamientos de las celdas que me dicen que estuvo en ese lugar donde se producen en los homicidios. Las manchas hemáticas que se corresponde con la que tienen la ropa, la presencia de ADN del supuesto agresor en el lugar donde estaban las víctimas, encima la declaración testimonial del chiquito de 8 años que ya declaró y están esperando. Tienen un montón de pruebas para imputarlo. Ahora falta que venga el defensor y diga no, ustedes tienen esa teoría del caso, yo tengo esta otra. Qué difícil defender a un tipo así, ¿no? Bueno, es difícil si uno en realidad confunde la función del abogado penalista. en este caso la del defensor, tanto sea particular como oficial. Ninguna persona bien nacida puede defender lo que hizo este hombre, nadie. Ni el defensor que se va a presentar mañana ni el defensor oficial que le nombraron hoy. La realidad es que lo que el defensor defiende ahí son los derechos que surgen de esa aberración, de esa locura. Pero como el médico del SAME va y ayuda al que acaba de matar a dos personas que lo tiroteó la policía, dirán que hay un juramento hipocrático ahí y acá no lo hay. Pero la verdad es que la defensa puede hacer que tenga una pena menor alguien que cometió un hecho de estas características. Bueno, en realidad como hay un fiscal que lo acusa, hay un defensor que tiene para que el proceso sea válido. Defiende la constitución. Recordemos que el proceso es una... Ustedes lo manejan cotidianamente, es una cantidad de información que llega a una mesa donde alguien en algún momento va a levantar toda esa información y va a decidir. Lo bueno es que esa información sea de buena calidad y si no se produce algo que en el proceso penal llamamos bilateralidad o contradicción, es decir, yo vi a la persona que salió caminando con el arma humeando, dice el testigo, el fiscal dice no tengo más preguntas, viene el defensor, ya está, está aprobado, fue el equipo. Viene el defensor y dice ¿de dónde venía usted testigo? De hacerme un fondo de ojos. Esa es la buena calidad que necesita el juez, necesita la confrontación de las dos partes para que esa información sea de buena calidad y la puedan usar para condenar o para absolver. El enfermero trata de salvar la vida del delincuente para después ir al juicio. Muchas veces los abogados penalistas intentan sacar al victimario de la escena del crimen. O sea, están inventando una realidad para favorecerlo que sabemos que a la luz de los hechos no sería nunca justicia. Coincido, coincido. En ese caso, yo te pregunto a vos, es incómoda la pregunta, ¿vos ves algún camino posible que no sea el planteo de nulidades como suele pasar en casos cuando está muy jugada la víctima porque hay muchas evidencias y entonces decís vamos a hacerle un juicio al proceso, recolectaron más la prueba, como hicieron en el caso Mangeri, prácticamente. En este caso en particular es un caso tan siniestro y uso la palabra tuya porque la verdad que me parece magnífica. Ustedes no han estado en una escena de crimen de esta naturaleza, pero yo les aseguro que para cualquiera de estos investigadores entrar en una escena de crimen así es incluso para ellos siniestro ver lo que han visto en ese lugar. Esa aberración que se produce por una explosión emocional de una persona es indudablemente objeto de estudio para cualquiera en una causa como esta, tanto para el fiscal como para la defensa. Fíjense ustedes, la fiscal general, la doctora García García y dijo yo no tengo que ocuparme de eso, se ocupará el defensor. Es que lo están esperando porque es un caso típico de que alguien venga y digo esto no lo puede hacer alguien normal. Esto que estoy viendo acá no es normal. ¿Por qué explota en esa situación, perdón y no en otra? Digo, era profesor de taekwondo de niños. Podría haber matado a un alumno. Jurídicamente interesa la magnitud. Todo homicidio a cuchillo, a bala, a granada, a estrangulamiento, a lazo, lo que sea, es una explosión de emociones diversas. Hay que ver qué magnitud tiene esa emoción para que la justicia abra los ojos y diga uy ya, acá me hace pensar que este hombre no estaba en sus cabales en este momento. Sí, pero posiblemente... No estoy defendiendo a nadie. Sí, no, no, no. En relación a la reflexión de Karina, difícilmente haya querido o haya tenido la intención más allá de los, digamos, de los detonadores de situación, de matar a otra persona que no sea una mujer. Y ahí es donde se mete lo social. Donde creo, porque más allá, digo, del morbo que inspira cada caso o de las escenas siniestras como dicen ustedes, hay un vector que no se resuelve y por eso yo insisto en que les cuesta mucho a muchos fiscales y muchos jueces poner la carátula de femicidio. Porque creo que todavía aún hoy las instituciones y la política de ayer, de hoy y de más allá, esperemos que no, aplaude que pasen féretros delante de todos. Porque sale más barato aplaudir los féretros que pasan delante de todos antes que resolver y prevenir estas situaciones. Bueno, pero mirá que la legislación ha utilizado todas estas inquietudes que la que vos planteás es la inquietud generalizada no solo en la marcha de los otros días sino de siempre con lo que vemos en televisión cotidianamente con respecto a las mujeres. Tiene dos grandes leyes. Una, la que estamos hablando recién del femicidio y la anterior, la ley de protección integral de la mujer que incluso ha trastocado la cuestión probatoria. Ya hay sentencias condenatorias, recuerdo una del Tribunal Superior de la Ciudad con una sola testigo que es la víctima. En la ciudad se trabaja muy bien y hay que decirlo, no desde ahora, desde hace por lo menos cinco años, la Oficina de Violencia Doméstica también está en la ciudad creada por Elena Hyston de Nolasco. Pero también hay que decir que en el gobierno anterior esa ley maravillosa que se creó no reglamentaron los dos artículos que daba recursos. Y también hay que decir que una increíble funcionaria como Fabiana Tuñez hoy por hoy todavía no tiene una partida especial para poder hacer una política nacional. Sí, es muy difícil meter cuñas en un sistema como es el Código Penal. Cuando uno mete una cuña como es el tema del femicidio empiezan a surgir problemas en todos los costados. La ley de protección integral de la mujer que es una ley que nadie puede estar en contra, por Dios, es una ley que representa la convención de Belén do Pará o trae a la ley argentina lo que fue la convención de Belén do Pará que es precisamente una convención interamericana para proteger los derechos de género, fundamentalmente, después hablaríamos de los otros, pero lo que ha sucedido en muchas oportunidades es que desde el otro lado se ha utilizado incluso para de alguna manera estar presionando a la otra parte en un juicio de divorcio o en una circunstancia de tema económico. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Perdón, el mal menor hay que buscar y el bien mayor, digo, me parece que por hoy la casuística... A un sistema como el Código Penal no le interesa a ninguno de esos bienes, lo que le interesa es un equilibrio determinado. Me preguntaban hoy un periodista, pero ¿cuál es la pena que le van a dar? ¿Cuál es la pena mayor que existe en el Código Penal? No lo sé. No tengo ni idea. Yo creo que si muriera... Perdón, Cristian, yo creo que si muriera un hombre... Eso es difícil, así es. ¿Qué pena le van a dar a este hombre? Pero ¿qué le van a usar a perpetua? Pero tampoco existe la pena. ¿Cuál es la pena? No, no, no. No salen en cinco años. La justicia todavía machista, porque hasta el año pasado no hizo los cursos de género, se ríe de los derechos de la mujer. Si se muriera un hombre cada 23 horas, las leyes se hubiesen cambiado absolutamente o por lo menos la medida. Pero ¿qué le hicieron perpetua el femicidio? Sí, está en la ley. ¿Cuántos casos se da y cuántos casos se caratula? Pero ¿cuántos años estarían presos? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, una condena por triple homicidio y una condena por triple femicidio? Y en el caso que se aplique femicidio, ¿cuántos años, porque dicen perpetua, pero cuántos años de hecho va a estar en la cárcel? Para todos es la misma respuesta, porque la prisión es perpetua, la pena de prisión es perpetua. Es decir, perpetua, si ustedes quieren escucharlo, es un eufemismo. Claro. Es uno de los tantos eufemismos que tiene nuestro código penal. Es una mentira, para decirlo más claramente. Es más, si me preguntás, vos sos docente universitario de esto que nos estás contando, sí, cuál es la pena máxima que tiene el código penal, no lo sé, te digo, no lo sé yo, no lo sabe Zafaroni, no lo sabe el juez que va a sentenciar en esta causa. ¿Pero por qué no se sabe? Porque no se sabe, porque la realidad es que la pena perpetua después tiene una accesoria de acuerdo a los casos de reclusión por tiempo indeterminado o, si ustedes quieren, cuál es la pena máxima de un sistema penal como este. La del peor delito me van a contestar. ¿Cuál es el peor delito? ¿Este que estamos hablando o el genocidio que Videl la condenó a 30 personas? Perdóname, lo que está contando parece un delirio total porque sabemos lo que es una absolución, sabemos lo que es un preso que estuvo mal encerrado y después le hace juicio al Estado y al Estado le tiene que pagar. ¿Cómo puede ser que una persona que comete el delito más alto posible en la calificación en este país no nos podamos poner de acuerdo cuánto le corresponde? Precisamente porque la ley está mal, porque el delito más difícil del código penal es el genocidio y yo al genocida lo condeno a 30 años de prisión. No puedo condenar a este desgraciado a 40 años o a prisión más allá de los 30 años. Pero por él es que tenga 25 años lo condenan a 25 años de prisión. No, a este le van a dar 30, prisión perpetua. Prisión perpetua. ¿Cuántos años pensás que va a estar realmente en la cárcel teniendo en cuenta todos los atenuantes de buena conducta que estudia la universidad todas las que se vienen? 25. 25, no menos. Puede estar 20, pero puede empezar con algún beneficio un tiempo antes. pero viste que ya estás bajando de a 5. Bueno, está bien, pero... Tiene que ver con la función de la pena. Espérense, tiene que ver con la función de la pena. Uno tiene 30 años, 50 años en la escuela pero recordemos que la ley tiene una función y la ley penal recepta del artículo 18 de la Constitución Nacional que las cárceles no están para dejarlo preso y no sacarlo más y para pagarle lo que le hizo a la sociedad. Las cárceles están para que se ponga pronto bien y salga. Bueno, ahora la pregunta se la hago al psicólogo antes de ir al último momento que tenemos que es terrible también. ¿Es recuperable una persona así? ¿Una persona que hace esto? Mirá, si nosotros estamos hablando de un psicópata perverso es muy difícil la recuperación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura clínica y de algo que es muy importante tener en cuenta que es la fijación de goce. ¿Qué significa la fijación de goce? significa que una persona se satisface haciendo esto. Se satisface angustiando al otro. Se satisface sometiendo a la víctima. Hay que ver ahora cuál es el diagnóstico al que se arriba. Recién escuchábamos a la doctora que decía que un psiquiatra lo vio apenas cometido el hecho. Dijo que era imputable. ¿Qué significa esto, Mariana? Que temporo espacialmente estaba orientado. Pensamos que si un sujeto cometió este delito, un triple femicidio también intentando matar a su hija y al otro chico. ¿Era víctima de un brote psicótico? Es muy difícil que en menos de 24 horas ya esté estabilizado si es un brote psicótico. Por eso digo que ahora hay que hacer pericias más profundas, pero esto ya es un dato que jugaría en contra. Si vos decís recuperación, digo que cuando hablamos de psicópatas perversos, también traigo el caso de Mar del Plata, la chica que es torturada, que es violada, que es espalada y que es la asesinan. Ahí estamos hablando de psicópata perversos. Eso es muy difícil de recuperar, por esa posición de goce. ¿Hasta qué punto la cárcel puede recuperar? No, no, seguro que no lo recupera. Este tipo, no, no lo recupera. Esa gente se vuelve a reinsertar en la sociedad y sigue estando igual de enfermo, igual de... No, no, ojalá. Peor. Mucho peor. Mucho peor, encima. Antes de ir al último momento que es otra vez otra mala noticia, quiero decirte a vos que si sos víctima o que si conoces a alguien que sufre violencia de género, podés llamar y tenés que llamar al 144 que está a las 24 horas disponible para todo tipo de denuncias. Es muy importante. El silencio es el mayor cómplice de la violencia. Así que si no lo puede hacer la propia víctima tiene que hacerlo alguien que conozca el hecho o que haya escuchado o lo que sea. Podés salvar una vida o varias, como fue en este caso. Vamos a la redacción. Allí está Nacho Juliano y otro femicidio. Adelante, Nacho. Sí, Mariana, exactamente. Esto es información de último momento. Está confirmado, sucedió en Chascomús, un hombre de aproximadamente 50 años, mató a su esposa, la asesinó de un disparo, luego intentó suicidarse, se disparó a sí mismo pero no pudo lograrlo. El hombre está en estos momentos en estado crítico, internado en el hospital. El hecho sucedió en la casa del matrimonio, sucedió apenas hace dos horas, nada más. Y la persona que encontró tanto el cuerpo de su madre como el cuerpo del padre, la persona del asesino, agonizando, es la hija del matrimonio. En estos momentos está trabajando la policía científica en el lugar, está realizando las pericias correspondientes. Todavía no supieron decir qué fue lo que desencadenó este hecho. Seguramente está la policía trabajando, intentando saber qué fue lo que determinó este trágico episodio que sucedió con otro femicidio en Chascomús. Muchas gracias, Nacho. Bueno, y esto supere las estadísticas, ¿no? ¿Cómo eran las estadísticas? Era una mujer... Sí, una mujer cada 23. Cada 23 horas. En este caso fue en menos tiempo. En octubre. Hay otro hecho, Mariana, que fue ayer en la provincia de Córdoba, citaba los tres casos de Mendoza. Digo, estos son los casos más violentos. Después hay que hablar de los casos de lesiones leves, medias y graves, donde, insisto, la estructura tiene que ser general e institucional, ¿no? Desde la policía que recibe, la asistencia. Vuelvo a decir que la Oficina de Violencia Doméstica de Capital actúa maravillosamente bien, pero está colapsada. ¿Por qué? Porque también hay que ampliarla. Porque no hay refugio. Si una mujer pobre tiene que escapar, no tiene dónde escapar. Y si es que puede verlo, ¿y por qué no lo pueden ver? Porque vivimos en una cultura machista que no es un mote ni es algo, digamos, mercantilista para este momento marquetinero. Es algo que nos impide ver que este violento, según dijo un compañero de secundaria y un colega nuestro también, que habló con compañeros de este hombre y sabían que era el loquito. Entonces, el loquito era el loquito desde antes, no es que un día se brotó. Y este plan lo armó, lo armó fríamente para cobrar venganza. ¿Por qué? Por no ser dueño de una mujer, porque esa mujer no sea de su propiedad. Bueno, pero es como un caso Mayeri, vos te acordás, decían, no tenía antecedentes penales, nada, y vos decís, un psicópata, un perverso, tiene una caja negra como un avión que un día la gran mayoría de los homicidios no tienen antecedentes. Yo se los digo para que lo tengan en cuenta, la gran mayoría de los homicidios vienen más limpios que este que ha matado acá. En general es así. Qué locura. Tremendo. Muchísimas gracias Juan Manuel Brindisi, nuestro psicólogo, y al doctor Cristian Poletti, como siempre, muchas gracias por el aporte. Lamentamos mucho lo que ha sucedido, cada vez que tenemos que dar una noticia de estas características, cada vez que vemos que otra mujer muere en manos de quien decía amarla, nos vuelve a doler, nos vuelve a revolver las tripas y volvemos a pedir justicia y volvemos a pedir políticas de Estado que por supuesto generen mayor concientización y cuiden a las víctimas. Vamos a cambiar de tema, vamos a las repercusiones que han tenido y la polémica que han generado las imágenes de Manucci y Garfunkel cazando y posando con sus presas. Esto ha generado no solamente una cantidad de famosos repudiando las fotos y no también escraches en el negocio de Manucci. Garfunkel se expresó, dijo que se sentía una víctima de la invasión a su intimidad ya que estas fotos habían sido robadas de su computadora personal. Vamos primero al informe y enseguida ampliamos. Indignación, dolor y condena pública provocaron las imágenes de Victoria Manucci y su esposo Matías Garfunkel matando animales en diferentes safaris por África. Y hay una cantidad de fotos que están trascendiendo que tienen que ver con fotos privadas de ellos, son ellos cazando animales, posando con los animales muertos, cazados, la verdad que da un poco de impresión, como trofeos. Con armas de grueso calibre en sus manos, fumando un habano y mostrando una sonrisa de placer, Victoria y Matías posaron sobre los cuerpos sin vida de los animales que mataron. Lejos de mostrar arrepentimiento, Matías Garfunkel se victimizó diciendo que sentía mucha impotencia porque se trataba de una invasión a su intimidad. Simplemente quería que estuvieses al tanto que forma parte de un hecho nuevo dentro de una causa que tiene varios imputados y procesados. Tenemos una idea de quién está detrás de todo esto. Esperemos que la justicia aclare rápidamente el tema. Gracias, Carlos, por tu comprensión. Mi verdadera opinión es que siento muchísima impotencia acerca de la invasión a la intimidad y las amenazas que seguimos sufriendo. Un nutrido grupo de vecinos y agrupaciones ambientalistas manifestaron su indignación contra la matanza de animales frente al local de lencería que Victoria tiene en el barrio de Recoleta. ¡Liberación! ¡Animal! ¡Apresino! ¡Apresino! El mundo del espectáculo casi en su totalidad expresó su condena a esta matanza de animales salvajes en las redes sociales. Nicole Neumann Alguien que mata por placer es un ser para temer. Sin alma, sin corazón, sin nada que perder y nada que valorar. Yo los tendría bien lejos. Hashtag miedo. Candelaria Tinelli Linda Placa El habano le da el toque de no creer. Nacho Viale ¿Cómo alguien puede matar un león? Flavio Mendoza Me mata el corazón esta gente que mató animales y por tener plata tapan todo. Por favor, a la gente. No consuman sus espectáculos ni nada de ellos. Úrsula Vargués Enfermos mentales que se hacen los guapos matando animales con armas. ¿Por qué no peleas mano a mano pel***o siniestro? Las brutales imágenes de la matanza de animales salvajes provocaron dolor, indignación y la condena pública de la sociedad de Argentina. Mientras tanto, Victoria Vanucci y Matías Garfunkel se muestran como las víctimas de una campaña extorsiva que viola su intimidad. Bueno, realmente da mucha impresión cuando uno ve las imágenes y el repudio ha sido general hacia esto. Nosotros tenemos ahora, les vamos a mostrar en un ratito un video que, bueno, representa una situación similar a la que pudo haber sido cualquiera de estas casas de estos animales de otra gente que fue a cazar porque estas cosas se publican en internet porque, bueno, hay gente que está orgullosa de hacer esto, ¿no es cierto? Esto es una realidad, es una industria, hay gente que lo hace, que lo vende y es legal. De hecho, Mariano, vos fijate que cuando aparecieron estas fotos las primeras reacciones tanto de Garfunkel como de Vanucci habían sido decir que esto era una violación a su intimidad, que eran fotos que habían sido secuestradas incluso de la propia casa de cada uno que probablemente sea cierto y eso es otra cosa que habrá que investigar porque también es grave, pero lo cierto es que cuando vos ingresás a la página web donde se publicitan estas cosas hay fotos que ellos mismos autorizaron que se publicaran para que se diera publicidad del safari que habían hecho. Entonces digo, es evidentemente una actitud que no tenían ningún problema en mostrar porque de hecho lo hicieron y lo hicieron en las páginas que publicitaban este tipo de cacería. A mí lo que me impacta Mariana es que recién ahora el país reacciona contra esta pareja. Garfunkel recibió 2 mil millones de pesos del Estado Nacional para solventar el relato oficial y nadie dijo nada. Recién ahora, bueno, a mí me parece un horror lo de la cacería pero tendríamos que haber reaccionado bastante antes cuando el gobierno le daba plata sin control para que hablaran bien del gobierno anterior. Sí, me parece que la reacción de ambientalistas y también de la gente en general tiene que ver con el disfrute con la muerte, porque hay un punto donde hay convenciones entre nosotros, por ejemplo, se come carne de vaca, se cría para eso, pero otra cosa es la pose arriba de un animal, muchos de ellos en extinción, aunque haya sido pago, en algunos casos hasta 10 mil dólares, disfrutando del hecho de matar, no para comer, sino matar por matar. Voy a, vamos a mostrar ahora unas imágenes que ha conseguido nuestra producción, son bastante fuertes, digo, para la gente que es impresionable, inclusive si hay chicos del otro lado, recomiendo que no las vean, que es justamente una persona que contrata estos servicios, que dice, bueno, a ver, voy a pagar los 8 mil dólares para matar un león, a ver cómo es esto, cómo sucede, cómo se da, esto está subido a internet, lo hemos sacado de internet, no es algo que se oculte, sino que todo lo contrario, es algo que enorgullece a quien lo hizo, lamentablemente. Adelante, en la redacción está Noé Antonelli. Sí, Mariana, y en un rato entonces vamos a compartir esas imágenes, pero también, además de esto, hay otros famosos en Argentina y en el mundo entero, ¿no es cierto?, que se muestran públicamente con animales, cazando, como vos bien decías, es algo que es legal, que se suele hacer en muchas partes del mundo, pero bueno, es indignante verlo, ¿no es cierto?, como es el caso, por ejemplo, de Lucho Avilés, en las últimas horas se conocieron imágenes de Lucho cazando jabalíes, esta es una práctica que él hace mucho tiempo, siempre lo dijo incluso en sus programas, pero bueno, ¿no es cierto?, en este contexto todo tiene otro color, hace 10 años que se dedica al tiro deportivo, es socio del tiro federal, él dijo, por ejemplo, en una entrevista, mi gusto por las armas es de toda la vida, lo dijo una vez en una entrevista y bueno, eso obviamente también despertó la polémica porque va a cazar frecuentemente, entre 3 o 4 veces al año va a cazar a la pampa y bueno, y ahí están, ¿no es cierto?, esas imágenes hablan por sí solas, esto también despertó la polémica con Gustavo Yankelevich que en las redes sociales se manifestó muy en contra, pero no es el único Lucho Avilés, también está Fernando Soler que es el dueño del señor Tango, es el papá del ex de Karina Jelinek, no sé si ustedes se acuerdan, en una oportunidad había salido, habían salido unas fotos de Karina con un chico que se estaba saliendo del baúl de su auto, este era el hijo de Fernando Soler, los dos son los dueños del señor Tango y practican este deporte entre comillas por todo el mundo, de hecho tienen el récord mundial de casa de ciervo, de ciervo colorado que lo hicieron en Nueva Zelanda, bueno ahí en las fotos no es cierto, se ve perfecto, ellos posando con un ciervo con una ornamenta gigante, es el campeonato mundial, dicen que son campeones mundiales porque justamente este animal es gigante, tiene muchísimas puntas, que eso también es otra de las cosas por las que se define, qué tan importante es la casa o no, las puntas de la ornamenta, se cuentan como entre 49 y 52 puntas en ornamenta, bueno todos estos datos no es cierto, hacen como que el cazador tenga este premio mundial, no es cierto, este galardón mundial, otro de los que apareció en las últimas horas en las redes sociales es el marido de la Sole, Jeremia Saudoglio se llama, que aparece en su foto de Whatsapp cazando un jabalí, también es una foto que obviamente los que lo tienen agendado en su teléfono lo pueden ver y él, bueno, obviamente también es cazador, lo practica habitualmente y mucha gente que lo conoce lo sabe y por eso también ha trascendido esto en las últimas horas. Ya habíamos hablado varias veces de la polémica de las fotos del rey de España en el 2012, te acordás cuando apareció cazando un elefante que también ahí el rey de España había dicho, bueno, en realidad se conoció porque él se había caído en Botsuana haciendo un safari, se había fracturado la cadera y a partir de ahí se dieron a conocer las imágenes de él cazando elefantes que era el verdadero motivo por el que estaba en Botsuana que nadie lo sabía a partir de esta fractura se conoció y otra vez lo contábamos exacto y fue, bueno, obviamente también le costó la corona ¿no es cierto? Muchos se lo adjudican a eso. Talía también está entre los famosos que se manifestaron a favor de la casa si bien nunca se la vio con un animal posando pero sí se la ha visto manifestarse a favor y solidarizarse también con otras cantantes como por ejemplo Lucero que es una cantante latinoamericana que sí había estado posando con un animal. Son varios los famosos alrededor del mundo el príncipe Harry y los hijos de Donald Trump hay muchísimos pero bueno, ¿no es cierto? Obviamente en estas últimas horas a partir de estas fotos todo resalta mucho más. Mariana. Gracias por toda la información ¿eh? Sí. No, yo, perdóname pero quiero volver un poco con la doble moral que tenemos frente a estos temas. Yo carnívoro, ¿eh? Ayer comí asado. Lo quiero aclarar porque si no... Pero la verdad no entiendo digo, vos ves la revista de pesca deportiva y el campeón aparece con un dorado de dos metros vos me dirás es para comer cazar es un hecho tan cultural como comer carne. Yo te invito a ver estas imágenes y después decime qué pensás. Es verdad. Te invito a ver lo que vamos a ver ahora es un tape de un tipo que contrata... No tengas dudas que me va a impresionar. Por supuesto porque no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabés lo que hace Morrissey y el cantante de Smith que es un vegetariano y milita contra la matanza de animales? En el medio de sus shows hay un tema que se llama Meat is Murder. ¿No? La carne es asesinato. Te pone el proceso completo de los pollitos cuando van al matadero las vacas todo el mundo que lo está mirando tiene que correr la vista así. Digo es horrible lo que hizo Vanucci es horrible y lo que hizo Garfunkel yo no te mato ni una cucaracha. Pero sacalo a Vanucci y a Garfunkel es horrible que suceda esto es horrible que se venda este servicio eso es lo que me parece espantoso. De golpe el tema me parece que está en el centro de la atención es esto existe esto existe la gente lo paga y la gente que tiene más plata tiene más posibilidades inclusive de cazar un animal más grande que más impresión nos daría todavía. Vamos a ver este tape que es como se caza un león la misma situación lo vimos a Garfunkel posando junto al león que había casado bueno en la misma situación la vive un hombre un mexicano que subió este video a internet lo estamos viendo en este momento en pantalla el que tira es el que contrató el servicio los otros lo están asistiendo la música la música Pues finalmente aquí estamos ya con el león de Gilberto la pieza principal de este safari que venimos a hacer aquí a Sudáfrica Gilberto, muchas felicidades Muy buena pieza César, muy bien Esa mirada, ¿no? Tremendo, Mariana Esa mirada, una imagen que abra por sí misma, que realmente no hace falta agregar demasiado Esa mirada de muerte que es de un animal y podría ser de cualquier ser viviente a uno lo lastima Vamos a irnos a una pausa, después tenemos el cruce entre Solita y Barbie Vélez que se cruzaron por un chiste que hizo Barbie con respecto a la etapa de Fede Bal en Gente, vamos a ocuparnos de eso y también tenemos nota con Rocío Oliva En exclusiva hablamos con Rocío Oliva cuando volvía a Dubái estuvo por aquí y habló de la relación de Maradona con sus hijas y también habló de si se casaba o no con Diego Después de la pausa ya venimos Muchas gracias, Oralzone Bueno, enseguida se viene la nota con Rocío Oliva En exclusiva estuvimos ahí con ella Nadie se había enterado ni que andaba por acá Estaba de incógnito, Mariana Estaba de incógnito Pero allí estaba Pampito que no se está viviendo ¿Ese dice Pampito? Sí, seguro ¿Sabés que el carpa no viaja? Casi no viaja Tengo una amiga que viajó en el mismo vuelo y me avisó, me contó que no sé qué lío ¿Viste que siempre tiene lío de papeles Maradona? Floja de papeles Quiero llamar a Matías Morla que no sé a quién llamó a Matías Morla yo cuento lo que me dijo mi amiga lo que pudo escuchar y finalmente la retuvieron un ratito y pudo viajar Qué bárbaro Bueno, la verdad que tienen problemas este Morla trabaja muchísimo Las 24 horas Tiene muy bien modificado todo lo que gana porque realmente trabaja 24 horas es como un médico La esclavitud total Un médico de urgencias Nos vamos a la pausa este día volvemos con todo el tema de Barbie Vélez y Solita Silveira Ya venimos, dale Un ave tremendo Qué rico rapidita Me encantó Bueno, duro cruce entre Barbie Vélez y Solita en el bailando tiene que ver con un chiste o un comentario irónico que hizo Barbie Vélez a Ángel cuando justamente a Ángelito que le mandamos un beso lo extrañamos Se lo extraña Qué vuelva Justamente cuando Ángel le comentaba acerca de la tapa de la revista Gente que la tengo por aquí que salió además de las gotas para los ojos está Fede Val junto a sus padres y entonces hizo un comentario al respecto de esto Ángel y le respondió irónicamente Barbie y esto generó un comentario que no le cayó bien a Barbie de parte de Solita Vemos el tape adelante Primero te quería preguntar un par de cositas Barbie porque tu ex novio y su familia hicieron declaraciones en una revista la habrás leído me imagino consiguió una tapa esta vez sin voz porque siempre hacían las tapas juntos de la revista bueno, esta vez con los papás Te amo me tocó cuando Ángel te dijo lo de la tapa de la revista y le dijiste te amo en relación a que Fede no había tenido una tapa me pareció que apareció una bronquita que no es sana que hay que curarla sobre todo en esto una bronquita ahí que no no sé primero que es un chiste y segundo se han dicho tantas cosas sobre quién está hay que tener cuidado con los chistes Barbie hay que tener cuidado con los chistes bueno, perdón son opiniones me parece que fue un chiste qué sé yo no pensé que iba a sensibilizar tanto no dije nada del otro mundo y me parece que se han dicho tantas cosas hacia mí y cosas tremendas y nadie nunca le paró el carro que me parece rarísimo que ahora a mí frente a un chiste me lo paren pero bueno, está bien ¿no es justificable por ahí que tenga bronca después de todo lo que sucedió? sí, sí yo las broncas las entiendo pero hay maneras de exteriorizarlas no desde un chiste como dijo ella eso lo que me dice es que no nota que pase lo mismo que le pare en el carro de igual manera a Fede yo creo que nadie le gritó en la pista Fede con el te vas como le grité yo a Fede Val ¿crees que Solita puede quizá descreer de tu versión de lo que te sucedió? puede hacer lo que quiera y no me importa la verdad es que no me voy a poner a encontrarme con cada persona que me crea o no me crea y tratar de convencer no tengo a nadie que convencer de nada el problema que tenemos con Barbie es que yo no me banqué nunca primero la foto después la denuncia con eso lo resumo y cuando recién le contestó a Ángel te amo así me pareció no sé no me gustó pero no te pesa Barbie haber mostrado moretones estar con una causa judicial y que la gente por ahí siga descreyendo tu versión o una solita hoy que te ataque en el piso no me pesa porque hay cosas que me pesan mucho más que eso te pusiste mal en la pista cuando ella te dijo te descolocó no pero no solo me descolocó porque es algo que venía pensando ya desde la primera gala que decía que raro que está conmigo como que cada vez que pasa algo me dice algo cada vez que puede me tira como alguna y era algo que ya tenía en mente y ya hoy la cuarta gala medio que me cansé y le dije pero nada más yo creo que ella debería haber guardado silencio cuando el ángel le dijo eso ya era un comentario que hablaba por sí misma yo creo Mariana que lo que quiso hacer Barbie es como en otras galas le han preguntado cosas y ella escucha escucha y no responde es decir un te amo como diciendo esto es todo hasta acá eludió eludió la respuesta aparte Barbie es un amor es súper carimátic lo dijo desde un buen lugar pero es verdad que se puede prestar a confusión pero perdón Mariana no sabía que Solita era la nueva protagonista de Life to Me que podía haber broncas en los gestos de las participantes me parece que tiene digamos falta de identidad falta de corporativismo ahora vamos a ver quién banca quién Solita le sacó la ficha a Barbie me parece que Barbie es un personaje amorosa no es un casino Karina ahora seguimos ahora seguimos sabías que Midermus es una crema de ordeñe diferente porque es más liviana y tiene una muy alta dosis de vitamina A ahora podés vivir una piel más suave con Midermus que combina los efectos de la crema de ordeñe y la vitamina A para que se vea rápidamente hidratada y más luminosa efectos reales sensaciones Midermus viví una piel más suave viví Midermus un verano distinto para tu cuerpo y tus manos entra a la fanpage Midermus descubrí los efectos de la crema de ordeñe y la vitamina A juntas efectos reales sensaciones Midermus un producto de laboratorios Piosíntex Sofar pedíla en farmacias muchas gracias bueno ahora seguimos debatiendo sobre quien estuvo mal si Solita si Barbie si quien capaz que el mismo Fede por haber salido en la tapa pobrecito después vamos a hablar de Rocío Oliva que tenemos la nota en exclusiva habló con nosotros cuando se volvió a Dubái nadie sabía que estaba en el país y habló de las hijas de Maradona y habló del casamiento supuestamente que va a suceder alguna vez en la vida con Maradona y Pampito y Pico Pampito y Pampito no Pampita y Pico Pampita y Pico no no se me mezclaron todos Pampita y Pico anduvieron a los Picos si tienen un cómico no pueden bailar si tienen un cómico te digo ir a bailar con tu novio con tu pareja tiene un mérito claro como necesita la confidencialidad te la bancas dos veces en la vida o en un casamiento y no es un personaje la app de la billetera virtual todo pago que te permite mandarle plata a quien quiera desde el celu gratis y al instante se está descarga todo pago pay mira todo pago pay podes enviar y recibir dinero a través de tu celular con tu billetera virtual todo pago al instante y gratis descarga la app todo pago pay y listo todo pago no es una forma de pago es todas muchas gracias todo pago nos vamos a una pausa en seguida regresamos no te vayas bueno vamos a la nota con Rocío Oliva dice que se va a casar con Diego que bueno buena onda dice que se va a casar que finalmente se va a casar ya lo dijo no sé cuántas veces ya se cayó y mostramos el vestido te acordás la ropa blanca de Diego ya no lo diría más te acordás que en exclusiva mostramos la ropa de Diego el smoking blanco inmaculado era una heladera doble puerta ¿cómo se hace? ¿se vuelve a comprometer? supongo que ya prescribió aquella comprometición antigua no sé cómo es el tema cuánto dura un compromiso el tema es que la vez pasada en Roma le había visto Diego el vestido antes de la boda a Rocío Oliva mala suerte eso no hay que hacerlo no para mí no se van a casar nunca bueno ella dice a ver qué dice Campito se lo preguntó y también le preguntó por Yanina y Dalva y respondió a Rocío Oliva de esta manera miren te quería preguntar cómo la pasaron en Italia con Diego bien re lindo la verdad que Diego tuvo una reunión con la princesa Aya y y hablaron de cosas muy positivas para Dubai para un contrato muy largo así que tenemos para seguir viviendo varios años en Dubai bueno que había la última vez que hablamos con Diego que nos había dicho que por ahí tenía ganas de venirse confirmás que se van a quedar un tiempo más sí sí en realidad cuando estamos acá nos queremos quedar pero también sabemos que hay obligaciones y que la tranquilidad está en Dubai eso te iba a decir la tranquilidad imagino la tranquilidad está en Dubai sí sí pero bien la verdad que Diego con un montón de proyectos contento entrenando el partido fue un éxito porque estuvo buenísimo una peleita ahí de Diego ¿no? en el partido sí no en realidad yo le pregunté y me dijo no es nada importante como para decirlo pelea es es que calentón él y no es que si te pones a ver en realidad él fue a decirle bueno nada ya está fue algo de partido y a veces alguien sabe que que peleando con Diego después al otro día salen todos los diarios bueno no sé cada uno con su tema pero no fue tampoco una pelea con el papa que pasó algo digamos hablaron tuvieron alguna charla importante sí el papa siempre que lo veía a Diego contento le dijo que lo veía muy bien que lo veía flaco que le encantó que que haya ido al partido porque nada en Italia lo aman a Diego en realidad entonces sirvió un montón ¿se contaron con la mamá de Diego Junior como se dijo que vos digamos querías generar ese encuentro entre la mamá de Diego Junior y Diego Maradona? no no la verdad que no no estaba no fue no no además Diego quiere juntarse con el hijo no estar con él ni hablamos de eso pero sí se comentó eso había leído algo que vos querías como reunirnos no es mentira no no eso es mentira no no me importa que Diego esté con sus hijos no nada más no no después otra cosa que se volvió a decir es que se iban a casar en Italia sí bueno el tiempo de casar mirando los anillos pero no no tengo el de compromiso el de compromiso sí pero no no nos vamos a casar cuando eso es un tema que está hablado pero no hay una fecha digamos bueno nos vamos a casar tal día pero estamos bien todo va a llegar en su debido tiempo todas las veces que se habló de que se iban a casar se dijo que se iban a casar en Italia digamos es ahí donde se quieren casar sí en realidad Argentina también nos gusta es nuestro país pero no sé primero arreglamos el tema de casarnos y después vamos a ver dónde pero no pero así se habla es verdad que se habla sí sí no hablamos todos los días del casamiento pero sí es un tema que está obvio le voy a preguntarle cómo está Diego con el tema de Claudia el tema legal bueno sé que hubo ya un encuentro de la justicia en Miami bueno se encarga el abogado Diego Matías Morla y yo no no puedo decir nada eso le preguntan a él y seguramente tiene todo el derecho de hablar es abogado y la autorización de Diego también con las hijas se está comunicando Diego se está hablando o sigue como distanciado la verdad que no pero bueno tenés ganas digamos o ayudás para que se puedan reconciliar o no te metés yo arden todo lo que le haga bien a Diego obvio que son sus hijas y le va a hacer bien pero bueno él es grande ellas también hay cosas que yo no me puedo meter ya no pasan por mí bueno barajan a Argentina también sí qué suerte gracias gracias por tenerlo en cuenta me gusta como habla ella en plural y en un momento que dice que él tiene muchos contratos así eso le va a permitir a los dos vivir más tiempo o sea roció de trabajar ni hablar pero ella sabe que estando allá para acompañarlo a él eso es todo un trabajo también sí bueno te lleva la vida podría digo trabajar bueno ella tenía trabajo no ella había firmado un contrato con un club que bueno duró hasta que duró pegó dos penales y se hace cansón digamos la verdad le pagaban 15.000 euros 15.000 euros por mes en un club de allá que tenía que dejar vos no te rías pero vos estás riendo que vos caíste en las redes vos le diste trabajo él la contrató gladiador la contrató vos le diste trabajo y no discutió que ayer no discutió que ayer igual reconozcamos estaba consensuado es verdad estaba consensuado ahora ella tiene que perdonar porque otro de los laburos que agarró y rechazó fue acá claro olvidate ella tiene que pedir como Claudia Villafán y el Lula Park nada menos que eso casarse ahí reconozcamos la perdonabilidad de esta pareja porque cuando en 2014 en pleno mundial ella vino acá y dijo todo lo que dijo quién se imaginaba que dos años y medio y jugaba al fulbito con los llores ahora está hecha como una empresaria llena de joyas después de haber dicho la verdad cosas muy graves con respecto a lo que había sucedido en la fiesta de compromiso en el baño más precisamente con Alejo Klerich y seamos claros y se llegó a estar demorada en esencia Maradona no es rencoroso para todo ¿no? no para una cosa es selectivo y ella menos que fue en cana porque Maradona la denunció y ahora se va no si alguien te manda en cana te roba porque muestra el anillito pobre me da una ternura porque pasado mañana se lo puede sacar le hallaron la casa buscando el ipad claro y un par de aritos y llegó esposada a los tribunales de Seiza cuando la estudiaron en el no podía salir del país nosotros éramos sus mejores amigos nos pasaba información por la que se llamaba Maradona era otro mundo igual el patrón de conducta sigue siendo el mismo porque cuando le hablan de la definición Pampito le habla de la definición del casamiento dicen esas cosas hablenlas con Diego es como ella es una convidada de piedra en esa relación ¿te acordás? el macho que en este caso es Diego el móvil en la casa de ella en San Miguel revisando la cajonera con los calzones de Diego con los calzones ay Dios cuántas cosas hemos hecho ¿no? y había un pueblo de Mickey que había no la guarda la guarda era del cuarto ahora y la casa donde estaba la guarda está como refina está distinta claro está marquesada está marquesada está marquesada totalmente ay estoy toda enganchada de casa palopa a casa foa te enteraste con la nueva promo de Pagos Fácil podés dejar de pagar tus facturas como pagando tus servicios en Pagos Fácil e ingresando el código de tu ticket en promofacil.com.ar si serés sorteado Pagos Fácil te paga tu factura por un año no te pierdas esta promo podés ser uno de los 100 ganadores paga en Pagos Fácil y gana me encantó muy bien les quiero hacer una invitación a todos el 28 de octubre de 9 a 13 horas agendatelo es el viernes de 9 a 13 horas se va a realizar el encuentro nacional Voces y Sentidos para transformar la secundaria esto tiene que ver con toda una iniciativa que está haciendo mucha gente que está trabajando en esta fundación que tiene que ver con mejorar la secundaria para que justamente mejore la educación de todos los chicos que tienen la obligación de tener la posibilidad de ir a la secundaria según la ley que ya fue sancionada hace 10 años les cuento que están todos invitados todos los sectores que tienen un fuerte compromiso con la educación secundaria se van a juntar para pensar qué hacer para contar con una secundaria mejor para todos vos también estás invitado no solamente la gente que sabe sobre esto y que tiene medidas para implementar sino también vos que quizás tenés algo para aportar o que simplemente querés escuchar qué es lo que se está haciendo al respecto la inscripción es gratuita lo podés hacer en www.vocesysentidos.transformarlasecundaria.org esto está buenísimo la verdad que estoy apoyando esta iniciativa porque bueno tiene que ver con muchas de las cosas que hablamos acá que mejore la secundaria para todos los chicos que todos los chicos tengan la posibilidad de estudiar y terminar el secundario significa una mejor vida para ellos significa mejorar nuestra sociedad y todos los problemas que tenemos sin duda bueno hasta aquí hemos llegado voy a mostrar la ropa esperen que tengo esto casi me quedo enganchada ahí está lo tengo en la mano estoy vestida de Rapsodia miren que lindo que tengo hermoso hermoso muy bonito muy bonito de Rapsodia muchísimas gracias Rapsodia tengo zapatos de Ricky Sarkani divinos también muy lindos hermosos y subo todo al Instagram arroba marianafabiani con dos velargas gracias por estar ahí mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere chau 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 Here she comes